Y vamos a participar en el deporte que se llama golbol. ¿Podrías comentar más o menos cómo es la disciplina? Es un deporte que juegan las personas con discapacidad visual, pues ser ciego, bajo visión. Y es un deporte que se juega 3 contra 3 en una cancha que tiene las dimensiones de una cancha de volei. Y tiene la particularidad que se juega con una pelota que tiene cascabeles. Y hay que lograr hacer gol en equipo contrario, como en el fútbol, como en el handball. Y es parecido al handball, entre el handball y el bowling. Se juega con una pelota que hay que tirarla rodando por el piso. En esta oportunidad, ¿quiénes son los chicos que participan y de qué escuelas son, por ejemplo? Los chicos que participan son 4, 3 chicos que son del Instituto Taller para Noviidentes y una nena que viene de Oberá. Y somos 4. ¿El resto de los chicos son de aquí de Posadas? Los 3 varones del Instituto Taller de Posadas y la nena de Oberá. ¿Qué podrías hacer? Una reflexión con el tema de la inclusión en el deporte y esto que se está desempeñando también ahora. Y me parece que es muy importante por el tema de que lo que estamos viendo ahora es que une a la familia y también a la familia con la institución. Lauti, ¿me podrías comentar qué tal esta experiencia? ¿Cómo estás pasando en este momento? Estuve pasando bien, estoy pasando bien. ¿Y qué me podrías decir con respecto al viaje? ¿La primera vez que vas a viajar? Sí, la primera vez que voy a viajar. ¿Estuviste entrenando mucho? ¿Eh? ¿Estuviste entrenando mucho? Sí, estuve entrenando mucho. ¿Me podrías comentar un poco más acerca de cómo te estuviste entrenando y esto del deporte? Estuve entrenando Heimball. Heimball es una pelota que se juega con la mano. ¿Y estuviste practicando mucho? Sí, estuve practicando mucho. ¿Y tus compañeros del equipo también? Sí, acá está. ¿Cómo es tu nombre? Matías Jiménez. ¿Y cómo también estás? ¿Estás trabajando mucho con el deporte? Sí, yo la primera vez que juego al goalball. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal participan? ¿Bien? ¿Se llevan bien? Sí. ¿La primera vez que van a conocer Mar del Plata? Sí, la primera vez. ¿Están contentos con el viaje? Sí, yo sí. Avia. Vamos a llevar volei adaptado. Esta disciplina es nueva dentro de lo que se lleva Misiones a Mar del Plata. Es 3 vs. 3. Mixto. Volei mixto. ¿Podrías comentar un poco más acerca de la disciplina? ¿Cómo se desempeña? Se desempeña, sí o sí, los chicos que juegan tienen que estar sentados en el piso. Pueden hacer golpe de arriba, golpe de abajo, pero nunca levantar los glúteos, quiere decir levantar la cola. Sí o sí tiene que estar la mitad de los glúteos para hacer el golpe. Nunca levantar todo el glúteo del piso. ¿Es la primera vez que participan en esta disciplina? ¿Cómo vienen entrenando el trabajo? ¿Hace cuánto tiempo? Es la primera vez que participamos, va a ser una experiencia nueva. Entrenamos lo justo y necesario, no más porque costó juntar a los chicos. Así que vamos a ver qué nos lleva esta experiencia. ¿De dónde son los chicos y qué experiencia pudieron transmitirte? Y bueno, los chicos son del interior de Oberá. Ellos están muy entusiasmados, es su primera vez que van a participar, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y la experiencia de esta inclusión en el deporte, ¿qué podrías apreciar? No, es algo muy bueno. Hay mucha gente con discapacidad que veo que, al menos acá en Posada, que necesita y a veces cuesta eso de la inclusión, pero gracias a los deportes adaptados hay muchos chicos que realmente están muy entusiasmados. Bueno, Emma, ¿me podrías comentar cómo es el deporte que practicas? ¿Vole y adaptado, sentado? ¿Sentado en el tenés que estar en el suelo y juegan con las manos? Sí, con las manos. ¿De dónde sos vos? De Campo Ramón, Departamento, Villa Bonita. ¿Y cómo entrenás? ¿En qué lugar entrenás allá? ¿Con cuántos chicos entrenás? Con tres, con cinco, entre cinco, el voley. ¿Y cómo estás llevando esta experiencia? ¿Es la primera vez que vas a viajar? Sí, es la primera vez. ¿Cómo te sentís? Feliz. ¿Cuántos años tenés vos? Dieciocho. ¿Hace mucho jugás a este deporte o hace cuánto tiempo empezaste? Hace poco empecé, en el 2019 empecé. ¿Y tenés más compañeros que practican el deporte? Sí, mucho. ¿Estás contento que vas a viajar ahora a Mar del Plata? Sí, somos de rugby, de Posadas Misiones y esta vez es nuestra primera experiencia en los Juegos de Vitas Nacionales y ojalá que sea una linda experiencia tanto para nosotros, para sumar y cambiar algunas cosas y seguir mejorando y también para conocer gente nueva de otras disciplinas y de otras provincias también. ¿Cuál es el equipo que integran o cómo se llama el club? El club se llama Capri o mejor conocido en rugby como el Robin y la verdad que estamos muy emocionados y contentos por ir justamente para sumar. ¿Cuántos chicos participan y cuál es tu categoría, o sea, sos el capitán? En rugby participan, es modalidad de 7 y se llevan 5 suplentes aparte del plantel titular y somos de la categoría M16 del Capri. ¿Podrías explicar qué es modalidad de 7? La modalidad de 7 consiste en 7 jugadores de cada equipo y durante 7 minutos, se corta 1 o 2 minutos la pausa. ¿Hace cuánto tiempo están entrenando? ¿Cómo es este tiempo que estuvieron? Y hace varios meses, aproximadamente unos 6 meses por ahí y justo nos coincidió el campeonato de 15 con el torneo clasificatorio para los Evitas. Muchísimas gracias Matías y mucha suerte para todos ustedes. Muchísimas gracias a vos. Nosotros hacemos patín artístico. ¿Sobre ruedas? Sobre ruedas. Bien, ¿y cómo es tu equipo? ¿De dónde sos? Yo soy de San Ignacio y mi equipo es del club legislativo. ¿Y tus compañeras de dónde son? Ellas de Posadas, Monte Carlos y Puerto Iguazú. ¿Y hace cuánto tiempo practican esta disciplina? Yo hace 2, 6, 9 y 9. ¿Y es la primera vez que van a participar del torneo o hace mucho todavía? Yo sí, ella no. ¿Vos? No, yo... ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Tu primera vez? Sí. ¿Y cómo se sienten con esta actividad? Yo bien, yo no estoy nerviosa. ¿Y esta es la primera vez que vas a participar? ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿cómo lo sentís? No sé, ahora estoy muy nerviosa, pero voy a disfrutarlo. ¿Y cuánto, hace cuánto, no sé, alguna cosa más que me quieras contar acerca de cómo es la disciplina, cómo entrenan? La disciplina es, son varias, digamos, categorías. Después hay diferentes clases. Está libre, que son saltos, trompos. Escuela, que son unos círculos. Danza, que es otra disciplina, otra clase. Ajá. Y después está Freedance, que es más o menos como libre, pero con más trabajo de pie y trompos. ¿Hace cuánto venís practicando vos? Yo hace dos años estoy practicando competencia y hace dos años y medio empecé patín profesionalmente. Bueno, Santi, ¿me podías contar qué disciplina haces? Handball. ¿Cómo se conforma tu equipo? ¿De dónde son? Mi equipo es de Jardín América. Venimos entrenando hace una cantidad desde pequeño en un club, que se llama Club Alemán. De ahí se formó todo. ¿Ya participaron de esta competencia o es la primera vez? No, ya participamos, ya estuvimos. ¿Y cómo han salido de esa oportunidad? No tuvimos el objetivo que queríamos, pero hicimos un gran desempeño. El año antepasado fue que se llevó a cabo y ahora tenemos el privilegio de ir de nuevo. ¿Y qué categoría son ustedes? Nosotros somos cadetes de entre 15 y 16 años. ¿Y cuántos chicos viajan en esta oportunidad? ¿Ya han viajado juntos a otra parte? ¿Ya conocen Mar del Plata o no todavía? Sí, creo que la mayoría de los chicos, tenemos dos chicos nuevos nomás que no conocen Mar del Plata, que viajan ahora, pero ya viajamos anteriormente y somos 14 jugadores de los que conformamos el equipo. Nosotros somos de Puerto Rico y nos desempeñamos en la actividad de fútbol. ¿Y qué categorías son? ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? Comenzamos trabajando desde el principio del año y bueno, todo comenzó cuando en educación física, los primeros días, el profesor nos llamó y decía que nos preguntó si queríamos entrenar con el equipo y nosotros dijimos que sí, que sí y bueno, algunos quedaron y tuvieron que pelear su puesto. ¿De qué categoría presentan? ¿Presentan varias categorías o es una sola? No, hay dos categorías y por suerte pudimos clasificar los dos y las categorías que clasificaron son sub-14 y sub-16. ¿Cuántos chicos viajan en esta oportunidad? Bueno, en el micro somos 60 aproximadamente. ¿Y qué onda el grupo? ¿Son todos amigos del colegio? ¿Hace mucho vienen trabajando? ¿Cómo es la experiencia de estar en el viaje también? La experiencia es muy linda porque también podés compartir y reírte y bueno, sí, casi todos somos de la EPEC, pero algunos nomás no, el 90% por ahí. ¿Y hace mucho ya participaron de otro encuentro o es la primera vez que van a...? ¿Qué expectativas tenés ante el resultado de los partidos? ¿Cómo van a ser los partidos? Bueno, obviamente nervios porque seguramente van a ser equipos muy, muy difíciles y bueno, y la relación entre nosotros es muy buena. Bueno, Focu, ¿me podrías comentar de dónde son ustedes y qué actividades hacen? Somos el Dorado Misión, o sea, el Dorado, y hacemos básquet. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? ¿Son amigos? ¿De dónde son? Y casi todos nos conocimos en el club y también somos amigos algunos de la escuela. ¿Y cómo se llama su club? El Coati. El Coati Básquet. ¿Y hace cuánto tiempo están trabajando con el equipo? ¿Es la primera vez que van o hace mucho ya? Es mi primera vez, no sé, algunos amigos también es la primera vez. ¿La primera vez en el torneo? ¿Hace cuánto tiempo están entrenando? Hace mucho tiempo, bastante. ¿La primera experiencia y cómo sienten el viaje, el torneo? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Y bueno, yo estoy nervioso, me puso muy nervioso y nada, espero que podamos, aunque sea salir tercero, no sé qué, me gustaría. ¿Han participado de otro torneo acá, por ejemplo, o no todavía? Yo no, o sea, no sé. ¿Alguien del equipo ha participado en otro torneo? ¿Sí? ¿De dónde participaste vos? De Córdoba. ¿Y cómo les fue a ustedes? Salimos terceros. Ah, bueno, entonces por lo menos tienen ya una base, así que le puede ir muy bien, ¿no? ¿Qué pensabas? Viajamos a Brasil también, o sea, en Brasil salimos primeros. Bueno, Sofía, ¿me podías comentar qué actividades hacen y dónde son? Bueno, yo soy de acá de Posadas y nosotros vamos a representar misiones con el equipo de judo y creo que el lunes nos toca el pesaje y vamos a tener hasta el viernes luchas, cuatro días de luchas. ¿De qué club son ustedes? Nosotros somos el Instituto Galeano. ¿Y los chicos de dónde son? ¿Son todos de Posadas o dónde son? No, somos de Oberá, de Puerto Rico y de acá de Posadas. ¿Es la primera vez que participan o ya han participado en otra oportunidad? No, esta vez es mi primer año y el de ellas también es el primer año pero ya es el último y el de ellas ya es el segundo y así. ¿Y cómo se siente con esta primera experiencia? Y emocionante y nervioso también. ¿Y el viaje, cómo se siente en esto de viajar todos juntos en el grupo? Ah, no, re lindo porque compartimos momentos re lindos y juntos encima es lo mejor. ¿Hace cuánto tiempo están practicando? ¿Qué más podés añadir? Y desde que empezamos el año ya estamos practicando para esto porque es como que teníamos mira para esto. ¿Y ya han participado en otra competencia acá por ejemplo o no todavía? Sí, acá también en Bariloche tuvimos un nacional y tuvimos torneos en Asunción. ¿Cómo le fue en esa oportunidad? ¿Salieron bien o ahí anduvieron? Y a mí me fue mal, la verdad, en la primera lucha ya perdí. ¿Y al grupo, al equipo, cómo le fue? Y al equipo, la mayoría fue bien, trajo medalla, hizo podio, la otra mayoría capaz no tan bien, pero llegó por lo menos a hacer repechaje, por ahí perdían en el último. ¿Cómo es la disciplina, la lucha, qué características tiene, qué podés explicar de eso? Y que tenemos dos minutos y medio de lucha, que tenés que estar activo todo el tiempo, tenés que tratar de no cometer errores. ¿Cuáles son los golpes que tenés que dar? ¿Cómo es ese...? Entrar lances y tratar de no cometerte errores para tener un cobre en sí o algo así. ¿Y los golpes son de puño, patada? ¿Cómo es? No, nosotros entramos lances y retención. Lance y retención. ¿Qué quiere decir un lance? ¿Cómo lo podés explicar? Por ejemplo, el lance sería esto y tirar. Ah, son técnicas. Ajá, técnicas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vos, Sofi, que les va a dar muy bien. Gracias. Aparte del deporte, también hay una parte cultural, ¿no? Sí, sí, hay una parte musical que entra a la parte de danza, parte de conjunto musical, que justamente estoy yo como baterista, ¿no? Entra lo que sería canto solista, todo eso. ¿De dónde sos? ¿Tu grupo cómo se conforma? Bueno, yo soy de Puerto Esperanza, del departamento Iguazú, ¿no? Y nosotros somos cinco, somos un quinteto que está conformado por dos saxofones, tres saxofones, perdón, un trombón y yo que soy baterista. ¿Y ya has participado de otro encuentro o es el primero? No, esta es la primera vez. ¿Y cómo te sentís con esta primera experiencia? Y es bastante emocionante y un poco de miedo también te da, ¿no? Porque es conocer, ir a otro lugar, conocer nueva gente. ¿Dentro de la competencia en lo musical, ya has participado de alguna competencia o todavía no? Sí, yo participé cuando era más chico como solista, guitarrista y cantante. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue? Y en ese momento la verdad era algo muy nuevo también como ahora, porque estaba solo enfrente de gente, la verdad fue algo muy lindo. Espero que esta experiencia también lo sea. ¿Te enriqueció un poco, así que estás un poco más preparado, te sentís mejor en esta oportunidad? Sí, sí, es bastante, cada vez que, cosa que se hace, te ayuda mucho a hacer. ¿Hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que tocas la batería? La batería yo empecé este año, en el mes de marzo, sí, hace cinco meses aproximadamente. ¿Tienen un nombre para el grupo o no? Sí, somos Noisy Hub. ¿Cómo es? Noisy Hub, que se traduciría como Esperanza Ruidosa, como hacemos el ruido y somos transa nomás. Bueno, muchas gracias Eduardo y que le vaya muy bien en esta oportunidad. No, de nada, muchas gracias. Bueno, Manuel, ¿me podés comentar de dónde sos vos y qué vas a hacer? Soy de Aldea, Irakaminí. ¿Y vas a presentar tu video o cómo vas a participar en esta oportunidad? No sé, creo que sí. ¿Y qué has realizado en el video? ¿Podés comentar en el video cómo hiciste, con una cámara, con un teléfono? Con la cámara, sí. ¿Y de cuánto tiempo era? Un día nomás y una hora nomás para terminar este video. ¿Cuánto dura el video? Un minuto. ¿Y qué dice el video, qué historia cuenta? Esa historia cuenta de... O sea, cuenta la experiencia tuya en tu aldea o afuera, a dónde van. Sí, de... Se trata de... Yo le metré en el video, en el video le metré... Iglesia, y demás. Ah, eso es todo lo que muestra tu video, pero muestra cuando ustedes van a la escuela, qué partes muestra de la aldea, tus compañeros de la aldea, tu familia, o cómo es? Eh... No, lo que hice en iglesia fue mi abuela, y mi abuelo. Y también, también le mostré un canasto. Ese que hizo, el canasto hizo mi abuela y mi abuelo. ¿Y muestra paisajes o no muestra el video paisajes? Muestra, sí. En el bosque, en el monte grabamos un ratito. Eh... Grabamos una... En el bosque, un ratito. ¿Y qué más grabaron? ¿Qué más podés contar? Eh... Grabamos una cascada. ¿Cómo? Una cascada. ¿Una catarata? Sí. ¿Y cómo te sentís con la experiencia del video? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te gustaría seguir grabando o no? Eh... Creo que sí. ¿Y te sentiste bien? ¿Te gustó o no? Sí, me gustó. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por participar y esperemos que te vaya muy bien. Bueno, gracias.